Bienvenidos al fútbol a la definición del torneo inicial de la zona oeste de la Liga Regional entre el 8 de diciembre y Antártida Argentina de San Francisco. Muchísimo público, más de mil personas para seguir esta definición. El equipo de Miguel Vulekovich sin cambios en relación al elenco que derrotó a San Bartolomé en la semifinal con Manuel González en el arco. En el fondo la 4 para Héctor Yayodoria. La 2, Maximiliano Ábalos. La 6, Carlos Negro. La 3 para Matías Varela. En el sector central, la número 8, Luciano Trudy. La 5 para Lucas Córdoba. 10, Rodrigo Sosa. La 7 para Damián Pérez. En la ofensiva, la 9 para el cordobés Claudio Proneto. La número 11 para Lautaro Smith. Dirige técnicamente al equipo granadero Miguel Vulekovich. El 8 de diciembre, después de 12 años, va a buscar el campeonato como local ante Antártida Argentina. Rival que dejó en semifinales por penales al elenco de Esportivo Belgrano de San Francisco. Árbitro del partido en primera división para dirigir esta final, Cristian Atorri de la ciudad de Córdoba. Allí está el elenco del 8 de diciembre posando para los medios de difusión presentes, cubriendo esta gran final, gran expectativa en el Estadio Granadero para la definición del primer torneo del año. Vamos ahora a la formación de la escuadra visitante Antártida Argentina, con Mauro Ceruti en el arco. En el fondo, la número 4 para Fabio Colimedaglia. La 2, Gabriel Oyola. La 6 para Juan Ambrosino. La 3 para Guillermo Jumacher. En el sector central, la número 8, Diego González. La 5, Andrés Lista. La 10 para Maico Maritano. En ofensiva, la número 7, Martín Pérez. La 9, Ignacio Boca. La número 11 para Nahuel Maritano. Unos 150 simpatizantes sanfrancisqueños recibiendo el ingreso del elenco pingüino que quiere lograr el título también después de varios años. Allí está entonces el elenco visitante, dirigido técnicamente por Martín del Avanzato. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Bulekovich, técnico de fútbol del Club 8 de Diciembre. Y bueno, primero agradecerles por lo que están haciendo. Es muy bonito y queda en el recuerdo de muchos clubes. Te cuento más o menos en el 2013 se alinearon muchas cosas, como cuando pasa, cuando salís campeón. Había que elegir 4 o 5 jugadores de buen nivel para tratar de pelear algo, más los chicos que estaban acá. Y bueno, así se hicieron pruebas y conformamos un lindo plantel. Villa Concepción, por ahí fue un desafío para mí porque no contaba con profe de educación física. O sea, la parte económica, viste, es un pueblo de 1500 habitantes y la parte económica era complicada. Y me tocó hacer las dos cosas, así que hice la preparación física, una muy buena pretemporada y nada. Y después fui el técnico junto con Daniel, mi ayudante. Y bueno, enfrentamos lo que vino. Va a comenzar la gran final. En Villa Concepción movió el equipo de Antártida Argentina. Dos minutos de este primer tiempo hay tiro libre que corresponde a Antártida Argentina. Va Gabriel Oyola con pierna derecha al centro pasado. El esférico, el cabezazo. Y el que se interponía era el número 7, Martín Pérez, que la terminó despejando. Cuando el que cabeceaba era el defensor Ambrosino. Buena posibilidad para Antártida Argentina. La pelota por el sector izquierdo para que corra el número 3, Schumacher, ante la marca de Doria. Viene el centro de Schumacher. Martín Pérez, gol. Gol. Gol de Antártida Argentina. El cabezazo del número 7, Martín Pérez. No pudo despejar el arquero del equipo del 8 de diciembre, Manuel González. A los 5 minutos del primer tiempo, gana la visita. Gana Antártida Argentina por 1 a 0. Gol convertido de cabeza por Martín Pérez. Ahí tiró de esquina que favorece al equipo de Antártida Argentina. Ya lo hace efectivo Maritano. El centro le queda a Andrés González. Tiró, pegó en el travesaño. Se salvó el equipo del 8 de diciembre. Violento disparo a media distancia. Y ahora el que contiene es Manuel González. Se adelanta Antártida Argentina que arrancó mejor el partido que el 8 de diciembre. Corre con el número 2, Oyola, que le entra a media distancia sin inconvenientes para el arquero del equipo que dirige Miguel Vulekovic. Allí está Lautaro Smith ante la marca de Colimedaglia. Juega ahora para Sosa. La tiene el número 10. Levanta con pierna izquierda. Sale el arquero. Se le escapa la pelota. ¡Ah, Proneto! Quiso convertir de chilena, pero no pudo. Cuando el arquero Seruti le protesta al árbitro, pero no lo habían cargado. Fue un error del número 1. Hay tiro libre que favorece al equipo de Antártida Argentina. Maiko Maritano para entrarle con pierna derecha. Tiro libre. Complicado, difícil. Allí sale bien el arquero González para despejar con los puños. Y completa ahora Lautaro Smith. La pelota le viene quedando a Damián Pérez. Juega ahora para Claudio Proneto ante la marca de dos hombres. Sigue Proneto. Apunta Proneto. Tiro Proneto. Se va cerca del arco de Seruti. Rechaza desde el fondo Doria. Aparece ahora el defensor de Antártida Argentina. Atención que han habilitado a Pérez. La hace bien Pérez. Tiro Pérez. Tapa brillante el arquero. En dos tiempos se queda con la pelota González. Se viene el 8 de diciembre a través de Drudy. Allí la tiene Luciano. Drudy se mete dentro del área. La hace bien Drudy. Tiro Drudy. El arquero Seruti. Sale el arquero Seruti con los puños. Aprieta el 8 de diciembre. Arriba va Pérez. Había falta. Despejan parcialmente. Le viene quedando ahora a Sosa. Apunta Sosa. Tiro Sosa. Más cerca del palo izquierdo del arco de Seruti. Ha mejorado en su rendimiento el equipo de Miguel Pulekovic. Allí hace efectivo el tiro libre Córdoba. Juega para Drudy. El centro de Drudy. Proneto. Tapa el arquero Seruti. Ya estamos en tiempo cumplido. Colime Daglia juega corto con lista para Colime Daglia. Le queda ahora a Martín Pérez. Aparece en escena Maico Maritano. Juega para Diego González. Tiró gol. Gol. Gol de Antártida Argentina. El número 8. Diego González para poner el 2 a 0 sobre el 8 de diciembre. Cuando está finalizando el primer tiempo. Gran triunfo del equipo visitante. El juvenil Diego González. Autor del segundo gol. Schumacher irá para el lateral. Ya lo hace efectivo el defensor. Buscando en ofensiva al número 9 a Boca. Cuando el árbitro del partido le baja el telón a este primer tiempo. Está ganando el equipo visitante Antártida Argentina. Sobre el 8 de diciembre por dos tantos contra cero. Arrancará el segundo tiempo. Va a mover el equipo del 8 de diciembre. Que cae por dos tantos contra cero. Debe ir a buscar el gol del descuento rápidamente. Para luego tratar de dar vuelta a la historia. Corre allí. Drudis marca bien Oyola. Intenta Proneto. El equipo andaba bien. Jugaba muy bien al fútbol. La gente iba a la cancha. Le acompañaba. Pero bueno. Hubo muchos jugadores como mencioné. Como Luciano Drubi. Lucas Córdoba. Cata. Bueno. Muchos jugadores que venían en buen nivel. Y bueno. Y le sumamos a Claudio. Claudio Proneto. Vale aclarar que yo he visto muchos jugadores en la liga. Cuando jugaba al fútbol. Y después como técnico. Y para mí. El mejor jugador de todos fue él. Y por eso al club 8 de diciembre le dio muchísimo. Muchísimo. Y bueno. Claudio fue algo muy. Fue determinante. Porque. Él entrenaba. Y no pudo jugar hasta la séptima fecha. Que jugamos el clásico. Porque tenía su pase a Indonesia. Y el primer partido que juega. Ella. Ella hizo diferencia. Hizo cosas distintas. Y. Y bueno. El club 8 de diciembre no perdió más. Jugaba muy bien al fútbol. Repito. Hay tiro libre que corresponde al equipo local. Frente al esférico Córdoba. Y también Proneto. Irá sin dudas. El ex talleres. Allí va Claudio Proneto. Tiro Proneto. Rebota en la barrera. Le queda a Sosa. Sosa. Gol. 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 Del 8 de diciembre. Apareció el número 10. Rodrigo Sosa. Le quedó la pelota allí en el sector del área. Tras el rebote en la defensa de Antártida Argentina. Sosa definió bien contra el palo izquierdo del número 1 Ceruti. Ahora el 8 de diciembre cae. Pero por 2 a 1 ante Antártida Argentina. Rodrigo Sosa, autor del gol. El 8 de diciembre que va a buscar el gol de la igualdad con Sosa. Despeja parcialmente a Ambrosino. Le queda a Smith. Juega para Sosa. Amaga Sosa. Ante 1, ante 2. La muestra. Tiró Sosa. Rebotaba en lista. Y va a las manos de Ceruti. Corre Pérez. Abajo bien para ganar. Carlos Negro para Córdoba. Abre ahora para Trudi. El número 8 juega para que vaya Rodrigo Sosa. El número 10 mete un buen pelotazo para que corra Claudio Proneto. Tiro Proneto. Gol. 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 Golazo. Del 8 de diciembre el número 9 el cordobés Claudio Proneto. Desde un ángulo muy complicado, muy difícil. Se la arregló para definir bien contra el palo derecho de Mauro Ceruti. Que nada pudo hacer para despejar la bola. Ahora delira al público del 8 de diciembre porque el Granadero pone el empate en el partido. Resta mucho todavía. 20 minutos de este segundo tiempo. Perdía 2 a 0. Lo empata 2 a 2. Y va a buscar el triunfo el equipo Granadero. Ahí tiró de esquina para el local que quiere el triunfo. Con Rodrigo Sosa que le va a entrar con pierna izquierda. Viene el centro Proneto. La tiró por sobre el horizontal. Se salva Antártida Argentina. Y así está Javier Auger preocupado porque el 8 de diciembre no puede pasar todavía el frente en el marcador. Va Sosa para el tiro de esquina. Allí va el número 10. Tiro Sosa. Gol. 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 Del 8 de diciembre olímpico. Sí, sí, olímpico del número 10. Rodrigo Sosa. La gran figura del equipo Granadero. Que ahora pasa a ganar el encuentro por tres tantos contra dos. Lo perdía 2 a 0. Lo dio vuelta con mucha garra, con mucha injundia. El equipo Villense ahora 3-2 para Antártida Argentina. El tiro de esquina olímpico del número 10, Rodrigo Sosa. No pudo reaccionar el arquero Mauro Ceruti. Ahora es festejo total en Villa Concepción. Gana el 8 de diciembre. 3 a 2. Increíble. Lo perdía 2 a 0. Ahora en 35 de la segunda etapa. Festeje si es del 8. Porque se está quedando con el campeonato. El equipo de Miguel Bulekowicz. Restan 7 minutos para el final del partido. Irá Claudio Proneto para el tiro libre con pierna derecha. Pica el esférico. Y va a las manos del arquero Ceruti. Que contuvo en dos tiempos. Nuevo tiro libre para el equipo del 8 de diciembre. Allí irá Proneto el número 9. Va Proneto, tiró Proneto. Pegó en el travesaño. Se confió el arquero Ceruti. Casi gol del 8 de diciembre. Votará la bola el árbitro. Juega para González. Este paralista. El número 5 en el círculo central. Atención que la perdió con Rodrigo Sosa. La tiene el número 10. Tiro Sosa. Gol. Gol. Gol del 8 de diciembre. Campeón. El número 10. Rodrigo Sosa. Sí. El mismo. Quitó la pelota. En el círculo central. Apuntó. Ejecutó. Y puso las cosas. 4 para el 8 de diciembre. 2 para Antártida y Argentina. Sobre 44-30 de este segundo tiempo. El 8 de diciembre será el nuevo campeón del torneo de la zona. Rodrigo Sosa. Rodrigo Sosa. Y bueno. Y bueno. Como te dije. Grandes jugadores. Rodrigo Sosa. Como los chicos de acá. Cancela. Sacher. Negro. Que estaban. Que eran pibes. Entonces conformamos algo muy lindo. Yo cuando dije. Me acuerdo. Tenía a Ceci de Marchi también. Junto con las familias. Fueron muy importantes. Porque. Porque acobijaron muy bien a los chicos que venían de afuera. Eso tiene. Tiene gran mérito también. Y me acordaba porque yo les decía que yo había venido a salir campeón. Y por ahí les asustaba un poco. Pero bueno. Así se dio. Y bueno. Y tengo una anécdota linda para contarte. Estábamos jugando semifinal. Íbamos a jugar con San Bartolo y final. Si ganamos. Estaba Carlitos Negro. Carlitos Negro es un. Es un gran jugador. Una estratega. Y lo tenía golpeado. Venía de una operación. De la rodilla. Y bueno. A mí me la hicieron. Así que. Bueno. Los llamé. A Santino. Un ayudante. Le dije que me vaya. Junto con Mauri. Que me vayan a comprar vallas pirinas. Y. Y me acuerdo. Marito. Leí Zamón. También otro gran jugador. Le dije. Marito. Laburaba en el hospital. Tráeme un frasquito. Le digo. Entonces. Esa vallas pirinas. Las limé. Cosa que quedaran en blanco. Y. Y bueno. Se las di. La semana antes de la semifinal. Y le dije. Mira Carlos. Tenés que tomarte esto. No me preguntes nada. Yo tengo amigos profesionales. Cada ocho horas. Tómatelo. Te vas a sentir nuevo. Y vas a poder llegar lo mejor posible. Lo veo el viernes. Porque estaba en Córdoba. Y cuando viene el viernes. Me dice. Le digo. ¿Cómo te sentís Carlos? Y me dice. Estoy fenómeno. Me siento distinto. Tengo fuerza. Tengo. Pero. Estoy bárbaro. Bárbaro. El pibe ya venía. Con dolencias. Pero. Era psicológico. Jugó la semifinal. Jugó la final. Salió campeón. Y. Lo que le habíamos dado. Era vallaspirina. Nada más. Y a mí me lo hicieron. Me lo hizo un grande. Que es el profe Forza. Que todos lo conocen. Porque yo tenía rotura y ligamento. Y bueno. Anécdotas como esa. Hay muchas. Y hasta el día de hoy. Es lindo contarlas. Y bueno. Se dio todo. Repito. Fue una gran fiesta. El club 8 de diciembre. Llevaba mucha gente. Jugaba muy bien al fútbol. Y bueno. Después. En 2014. También hizo buenos campeonatos. En 2015. Volvió a salir campeón. Y ya después se empezó a hablar. En proyectos de inferiores. Y bueno. Estamos en eso. También. Así que. Así que bueno. Repito. Gracias. Agradecerles. Fue muy lindo. Que se acuerden. De todos los clubes. Y que la gente pueda revivir. Esas. Esas cosas que. Que tocar la gloria. Son. Son maravillosos. Te ponen la piel de gallina. Te estremece. Y bueno. Esos objetivos. Son poco comunes. No pasa todos los días. Un abrazo grande. Y que anden bien. Estamos jugando el quinto minuto a descuento. Saldrá el arquero. Seirano. Será campeón. El 8 de diciembre. Con pierna derecha. Y logrará el pasaporte al torneo. Campeonato. El equipo del 8 de diciembre. El árbitro del partido. Decretó el final campeón. El equipo de Villa Concepción. Campeón. El equipo de Miguel Pulekovic. El festejo de los futbolistas. Dentro del terreno del juego. Ganó 4 a 2. El equipo granadero que había arrancado. Perdiendo el partido ante Antártida Argentina. Al término de los primeros 45 minutos. Pero en la segunda etapa lo borró del terreno de juego al equipo pingüino. Bueno, fue todo del 8 de diciembre que festeja merecidamente este título. Fue el mejor de esta primera parte del año. Logra el pasaporte al máximo torneo de la Liga Regional. Allí el saludo entonces de los integrantes del plantel del 8 de diciembre. Un equipo que había arrancado mal el campeonato. Que luego se repuso que tuvo una seguidilla de 9 triunfos consecutivos. Y además para destacar como lo apoyó el público. Al equipo de Villa Concepción. Que hacía 12 años no obtenía un título. La última vez fue en Arroyito ante el 24 de septiembre. Donde le había ganado 4 a 0 al Esportivo 24.